El nombre de nuestro grupo es Firemanes. Somos aquí de Vicuña cultivando el hip hop, el reggae, el dance hop. Mi nombre es Coquetaila y mi hermanito Kiltros Fariman. Este tema se llama Ovejas Verdes y pertenece a nuestro primer proyecto musical en conjunto. Y nada, más que nada una invitación a pasarla allá. Vamos a olvidarnos de todo lo malo. Seremos la oveja verde de todo el reballo. Uno entre notas, humo y sonido, valor a lo vivido. Vamos a olvidarnos de todo lo malo. Seremos la oveja verde de todo el reballo. Uno entre notas, humo y sonido, valor a lo vivido. El día a día, pa' mí una bendición. La acción de renacer, volver a ver a mi pro. Bendita es la mujer, verdad. Única en para luz y la electricidad. Y demás, ahí encontrarás la felicidad. Solo está encima en algo que no esperaba. Una cerveza en cada mano encadenada. Es mi concepto de una vida equilibrada. Mi desperté queriendo cantar. De alguna manera todo lo malo se olvida. Mi desperté queriendo cantar. Eres más que un gay da vida. Abre mis ojos y sentí libertad. Esa libertad que tengo solo al soñar. Mi alma tira, se le olvida. No vaya a ser que se atragante en su mentira. Mi desperté queriendo cantar. Cantar. Mi desperté queriendo cantar. Cantar. Soñar. Mi creer. Vamos a olvidarnos de todo lo malo. Seremos la oveja verde de todo el rebaño. Entre notas, humo y sonido. Mayor en lo vivido. Vamos a olvidarnos de todo lo malo. Seremos la oveja verde de todo el rebaño. Entre notas, humo y sonido. Mayor en lo vivido. Sabes para que a ti esperas. Como no, como no. Nuestro que invito. Contigo. El rebaño, el master. En el paso firme siempre. Y yo. Se entiende que en tu sonido hay nota. Te quito un cambio a que infinito. Y más. A ver. Que de todo lo malo. Enseñanza del lado típico. A ver. Un nuevo amanecer. Pero más perder. Condeno que es un trébol. Eres una oveja la que da la suerte. Que de todo lo malo nos vamos a olvidar. Que de todo lo malo nos vamos a olvidar. Y acabes siendo lo llenito. Oh, 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 oh. Vamos a olvidarnos de todo lo malo. Seremos la oveja verde de todo el rebaño. Entre notas, humo y sonido. Sonido, valor en lo vivido Vamos a olvidarnos de todo lo malo Seguimos la hoja verde de todo el rebaño Entre notas, humo y sonido Valor en lo vivido Cambiando un poquito el ritmo a Dancehall Aquí también nos ayudan otros amigos Tenemos un amigo que lo ayuda en el sonido y en la percusión Bueno, nuestro compañero es Freddy Tagle Quien nos acompaña en la percusión, en el audio Esto se llama Atrévete a mover Rapopopo pueden ser el ritmo, danza Inte man en la pista, me huelen a ganga Sube los volumen ya a la pista de baile Infitando a las Yale que quieren danzar Ven, brebe, brebe, brena, atrévete a mover De�z Ruben en la pista, me huelen a ganga Suben los volúmenes a la pista de baile Invitando a la llave, pegaron danza El ven, 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 ven Dile que ya no me desesperes Cantando a poquito llega el ritmo que tú quieres Trapas a sudade, trapas a paredes Quintro, cuadrimos, pague tu curación, salere Este es el pasante del corte en tu pie se mueve El nivel de la muerte es que alguien se la lleve No puedes negar que te tenta quietito El que moliza en mi vista fue cuando te ríe Yo me desiste sin buscarme con sella Más sencilla, ni un milla, la más bella El nivel de tabacate, el tiempo supremo, busqué El nivel de la muerte es fuego a la puerta de baile Si todo está, mira, recortamos la canya Reaprendemos, raga, muy firme, danza Para que tú sabes, tú quieres, yo baila Hoy yo te invito hasta que Tire van en la pista, me voy a la canya Suben el volúmenes a la pista de baile Invitando a la llave, que quieren danza Ven, 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 atrévete a mover Ese es el espíritu que ya sé que mi cuerpo y mi piel ya pide Ese es el espíritu que ya sé que mi piel ya pide Es esa sonda total, espiritual, que mi piel ya pide Sabe que no es pasajero Tengo tantos años, trobando en el juego Esa es mi prioridad, sé lo que está primero Ritmo, regga, danza y revienta el lejero Che, che, son, mientras la gente baila La mente confusa y aflota la bomba Se apaga la luz y se encuentra la magia Sonido, sonido, te invita a mover Tire van en la pista, me voy a la canya Suben el volúmenes a la pista de baile Invitando a la llave, que quieren danzar Ven, 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 atrévete a mover Tire van en la pista, me voy a la canya Suben el volúmenes a la pista de baile Invitando a la llave, que quieren danzar Ven, 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 atrévete a mover Ven, 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 atrévete a mover Ven, 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 atrévete a mover Ven, 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 atrévete a mover Ven, 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 atrévete a mover Yeah, yeah, yeah No pide manes en el aire para danzar Estamos aquí en bicicleta con mis manos, vamos allá Para que tú sepas pide manes, venga man Yeah, 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 yeah No pide manes en bicicleta con mis manos, vamos allá